Hey UrbanoDR, antes de iniciar el video, como siempre hacemos una recomendación. Vayan al canal de Dominican Gaming. Y suscríbanse. Disfrutarán de las mejores sagas, del momento, con una buena narración. Vayan amigos y activen la campanita de notificaciones. Los links están en las tarjetas y descripción de este video. Iniciamos. Salud UrbanoDR, ahora vengo con este video tocando un tema respecto. A Wellington Q, y el primo Luca. Creo que ya han muerto como figuras en las redes. Ellos nunca llegaron a sonar en la calle. Sin embargo, fueron muy populares en las redes. Desde Ozuna hasta Robertico Salcedo. Se contagiaron de la frase. Hay que decir las cosas como son. Ellos demostraron su gracia. Para mi el primo Luca, es más carismático que Wellington Q. Porque Wellington es empalagoso. Me explico, él es demasiado oído. Algunas veces hace las cosas como actuada. Mientras que el primo Lucas, lo hace más natural. Quiero decir, que ya ambos se quedaron ahí. Ellos pensaron aprovechar la popularidad como hizo Bullying 47, que debo decir que es más artista que todos esos jovencitos que andan por ahí haciendo moriquetas en las redes. Pero el dúo, fue en cierto modo bloqueado, por los artistas urbanos que ninguno grabaron con ellos. Cuando digo bloqueado, es porque se hizo una campaña en contra de los humoristas de Instagram. Por eso nadie grabó con ellos. Y claro, el que sabe de este negocio está claro que ni un Wellington. Ni el primo Lucas, son artistas urbanos. Aparte los jóvenes no tienen un manejo real. Ellos seleccionaron a su amigo como manager, que es también un artista. Entonces, yo como analista de este género les debo decir, que no confíes mucho en un manager, en un productor que sea cantante, ya que no todos son sinceros, y otros por su tiempo no le pueden dedicar el tiempo necesario a tu carrera. Imagínate, en este negocio hay más envidia que en la misma política. Entonces imaginen, tú quieres pegarte, y tu productor o tu manager también. ¿Tú crees que él va a dar un 100% para ti? No, no crean en ese tipo de manejo. Busquen un manager que le dedique un 100% a su carrera. Lo que me da más pena, es que muchos que se beneficiaron de ellos en la televisión y en la radio. Cuando vayan a buscar otra oportunidad a esos medios probablemente no se la darán. Ya que critiqué en aquel entonces que ellos eran la burla del momento. Por eso ahora apoyo que Bullying 47, se haya identificado no como un humorista, sino como un cantante. Ya que desde que vio el boom de las redes lanzó dos temas que se pegaron rápidamente. Y es lo que digo, si los primos Lucas, no aprovecharon la fama de hace dos meses atrás. Y no pegaron, dudo mucho que ahora lo hagan. Y viene pregunta. ¿Crees que ellos van a desaparecer como palito de coco? La encuesta está disponible en la tarjeta. Y, bueno hasta aquí el vídeo, les pido que se suscriban a nuestro canal y disfruten de otros contenidos como estos. Como siempre hacemos una recomendación. Vayan al canal de Dominican Gaming. Y suscríbanse. Disfrutarán de las mejores sagas, del momento, con una buena narración. Vayan amigos y activen la campanita de notificaciones. Los links están en las tarjetas y descripción.